Muy buenos días a todos hoy día sábado 27 de octubre el 2018 la primera lectura está tomada la carta del apóstol san pablo los efesios capítulo 4 versículos del 7 al 16 el salmo 121 en la cual vamos a responder vamos alegres a la casa del señor el evangelio de este día está tomado según san lucas capítulo 13 versículos del 1 al 9 meditemos la palabra de dios para este día el capítulo cuarto de la carta los efesios igual que la lectura de ayer nos habla sobre la unidad situamos a paulo en la cárcel siendo cautivo de una causa divina anima a sus fieles a mantenerse firmes y hoy también nos dice a cada uno de nosotros no importa lo que sea mantenernos firmes la plenitud de la humanidad está en cristo y la iglesia nos conduce hacia nuestra propia madurez en la medida en que vamos construyendo esa comunión hoy vemos también y según la biblia de jerusalén cuando san paulo dice subió y repartió qué quiere decir eso es que anuncia los misterios de la ascensión del señor y la efusión del espíritu santo hoy también nos menciona sobre la diversidad de carismas y ministerios pero una única fuerza que impulsa a nuestro ser y hacer para el bien de todo el pueblo de dios jesús nos invita hoy en el santo evangelio a interpretar los acontecimientos desde otra clave la de la constante llamada la conversión que nos hace un dios paciente y misericordioso que quiere nuestro bien y lo busca de mil maneras cada día y sobre todo sin rendirnos convertirnos no supone cambiar de conducta de la noche a la mañana sino más bien se trata de un proceso continuo que nos permite descubrir el amor paciente de dios que no nos ha destruido ni cortado del todo sino que siempre a través de todo nos está invitando a ser más humanos más hermanos tal como lo mostró con su vida jesús de nazaret este amor posibilita la conversión que nos capacita para cambiar nuestros modos de pensar nuestras actitudes empezar nuevos procesos de relaciones de estarrar viejos hábitos que no nos llevan a nada emprender otros nuevos caminos y que nos hagan más sencillos sobre todo alegres solidarios generosos bondadosos jesús quiere que nuestra conversión pues esté puesta en la mirada en el agradarle a él no a las personas si nosotros nos preocupamos por agradar a las personas nos volvemos locos tenemos que agradar a dios y así asegurarnos de nuestra estancia en el cielo hoy en este día jesús también no está que nos hagamos un examen quizás tú un día te han dicho hey tienes que evangelizar y que lo primero que nos dice hay para que huir a la iglesia quizás nos envían hacia amigos para hablarnos del amor de hablar del amor de dios y de su plan de salvación y cuál es la respuesta de eso yo estoy bien no necesito de eso eso de ir a la iglesia es para los pecadores para los de adiós para que no va conmigo para los que están mal y la respuesta es pero yo estoy bien yo no necesito de dios así que todos estamos llamados a la conversión hablemos de conversión liberarnos de aquellas esclavitudes que el mundo nos ofrece aprovechemos hoy este día la oportunidad para que nuestra vida dé frutos pero frutos en abundancia y decir como el salmón vamos alegres a la casa del señor que el señor le bendiga hoy en este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendiciones para todos